¡Oh, muchachas! ¡Oh, muchachas! Alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala lasurillahi sallallahu alayhi wa sallam Abalunji wa abatulaba na abatulibiza kugitivi wa bilali tv Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat Amanya, shania chigozi, mamaba mulekwa the mother of orphans Programu ya feo, mchala usilam Programu ya feo, temwe la bilante vila uli sande Sawi mpaka sawa biri Nediwam kurokutano Sawa monana paka sawa muenda Tulino mgenyu wa fumlunch Shia Allah ta'ala, ngena musababa buzeko Era abiyanjuride Naam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakat Amanya, nahia Adams Misanyi sokuwe la anulnako ralero Tuwe bazowe shiwa Allah Atwa doblam Nuktu sowe sokuwanga tuwe wanulnako ralero Tusawa Allah tuwe okutege labia tukenlo kwe jukanya nabio Bisoro tuga safi dunya walakhir Naam, balaka lafiki wa jazaki laukail Tuine sistanga wabiyanjurido nako ralero Abami, abachala Mwena, bambi, mwete Abanti wafe, tuwenga Tubako, chetue, jukanya Ere dini yafe Nadara elife, abachala, abasiram Umlamu wafo, umlamu wafo, ogualero Obionjo Umchalo, umsiram Umchalo, umsiram Enabu, 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 enabu Okuta andikira guwe kenyini kubodeyo Umakago Ifo muotambulira Ifo uowangalira So, sister nahia Unakurailo, inshallah Agena tu soamesa kwa kutopikeyo Iyobionjo Ngo, umchalo, umsiram Wadetuwa mbalange Ngerijetuwa mbade Na yi mundo Fana notia Obionjo tebuko Mkumbunga Betulo oza Na yi Butandikira Ndara waka Na, umsista Umchalo, umsiram Umejandi Badde Awangala Kwa mungere Etia Eyo Obionjo Um Na Kakati Obionjo Obomchalo Misirani Um Kangambe Bwime Mitreko Um Okuta andikira Dara Ewaka Waluo Obchala Wazalira Um Waluo Okuvante Obchala Wabama Zoku Zala Waluo Obomisayogu Kutuvamu Mbira Zetu Beiramu Kuyonsa Um Waluo Okunaba Janaba Um Katumaze Ibada Nyomwamin Omuchala Waluo Okuvanga Tumaririz Zensi Ongazaba Chala Umchala Yari Badatia Um Allah Sfana Taala Atuka Mamu Surat Anisa Um Um Toina You Should not Approach Prayer Until You Have Performed Gusola Gusola So Toina Genda Moswala Waluo Abantua Munga Arash Ngokudai Okusala Munga Tomaze Konfam Munga Kari Enakuzo Enakuzo Edakuzo Nga 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 Vani Kukum Yotia Okuvanti Olimo Yonjo Mwe Yembeda Nga Es decir, si es que los hijos de nuestra vida, los hijos de nuestra vida, ¿tú? Y los hijos de nuestra vida, ¿tú? Sí. 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 ¿Por qué? Si te ha gustado mucho. Sí. 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 Pero el hijo de la iglesia es el poder, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí. Yo mismo decía que nuevos esc exploitemos de paz y más de�il Sofic�amiento de su estado En un solo 1.5 p.m. Sí, sí, sí. Cuando el agua se hacece la consone de la familia, bucksimos que quedó. Que esto está pronto y esté aprovechando. Bueno, pues el que vivimos en la casa ya decidentes, ... en la historia, y están en la historia, los libros de las personas y se muestran y se muestran mientras se muestran los niños después de un día se muestran y se muestran las personas se muestran Una toda la familia es comuta, y todos me hubieran desaparecido a mi кого ¿cular? Luego, el aspecto sin arriba ¿qué violated? ¿O allí Tomüllt la palabra? Si, hacía ganar con el ello. El ambiente quería participar después del lugar. No, 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 no. y en la crema que la crema que el agua y el marco de la noche y moraday el hombre sayo bobo la vanga bucha de mayo un saludo maya state nay a world war a free day after a bomba de fina Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. y eso es muy común y el público y el público y el público y el público 8 11 de 11 No, no, no. y En el medio ambiente, la gente se hace bastante fuerte. En el medio ambiente la gente se hace que el perfume, se hace que el perfume se hace mucho. Y cuando se hace que el perfume de la gente se hace mucho, como es el perfume de la gente. Se hace mucho tiempo, se hace mucho tiempo, porque el mundo es un esforzador, porque los niños en las que se lesionan, tienen que estar en cuenta. El mundo es un esforzador. No, no, no. Es un esforzador. El mundo es un esforzador. El mundo es un esforzador. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.